Yo lo que creo es que todo esto no es casualidad, sino es causalidad, y es el proceso electoral del 2021. Esto tiene una repercusión a nivel nacional, porque las decisiones de cada proceso 2021 dependen en mucho de quien ocupe la presidencia del partido. Entonces, ahorita tenemos prácticamente tres presidentes, el interino Ramírez Cuellas, está Porfirio, que se autoproclama, y Mario Delgado, que de alguna manera ha hecho despliegue de sus intereses y de querer llegar a ser presidente. Entonces, esto lo único que genera es una gran inestabilidad a nuestro partido.